El fútbol concordiense suspende la actividad de primera, tercera y sub-17. La Liga Concordiense de Fútbol comunicó que se suspende toda la actividad de los torneos de la primera división A, tercera y sub-17, como así también la medida incluye a la primera división B en todas sus categorías. Esto lo hizo saber el vicepresidente de la entidad madre del fútbol concordiense, el doctor Juan Buténica, quien informó que se tomará el receso hasta tanto haya una resolución respecto a los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en cancha de Libertad, como así también en cancha de Victoria, luego que se expidan los expedientes de Fiscalía y la Policía y que haya resoluciones y se llegue a un acuerdo, también el Tribunal de Disciplina de la Liga tendrá sus sanciones correspondientes y luego de todo eso, recién estaría en condiciones de retomarse la actividad del fútbol concordiense. Cabe destacar que se para, como decíamos, por los distintos hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana, la sanción o la medida de parar el fútbol es para el fin de semana del 3 y 4 de agosto, el fin de semana siguiente 10 y 11 no había actividad de fútbol por las elecciones primarias y sí se retomaría todo si están las condiciones dadas el fin de semana del 17 y 18 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!